Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video en YouTube y seguirme si lo estás viendo en Facebook. De igual manera, compartir en cualquier red social me ayuda bastante. Venta de niñas y mujeres por al menos $10,000 pesos. Cuidado, estados alertan por fake news. Posteos sobre niñas y mujeres secuestradas para venderlas por $10,000 y $20,000 pesos. Han causado terror en redes sociales. Estados aseguran que son fake news. Que han circulado en años anteriores y se viralizan cada cierto tiempo por nuevos casos en contra de ellas. Como el triste suceso de Devan y Escobar recientemente surgido en Nuevo León. Pero, ¿qué dicen las autoridades sobre estos posteos, audios de niñas y mujeres que son secuestradas por $10,000 pesos? Diferentes estados de la República Mexicana exhortan a la población a no caer en este tipo de publicaciones. Y a ser caso omiso, pues existen personas maliciosas que con este tipo de fake news buscan causar pánico entre la ciudadanía, valiéndose de temas sensibles como la trata de personas. Algunas de las entidades que al momento se han pronunciado y pidieron no difundir este tipo de audios de posteos son Jalisco, Morelos, Nayarit, Durango, Tabasco, Nuevo León y Baja California. Ya la policía cibernética informa que las publicaciones son fake news, que los audios también lo son. Y la información proporcionada en audio no hace referencia a procedencia, solamente trata de fundir pánico, de causar histeria. Pues ya sabemos cómo se manejan este tipo de posteos. Según esto, en redes sociales, autoridades de diversas entidades ya desmienten que existe una red de tratas, ¿verdad? De secuestros sobre niñas, sobre mujeres. Además piden evitar que se ponga en riesgo la integridad física y moral de la ciudadanía. Sobre todo de las mujeres que pudieran sentirse cualquier tipo de amenaza al respecto. Pero bueno, estos temas son temas demasiado sensibles. También pidieron que los habitantes no compartan este tipo de mensajes, no compartan los audios, no compartan todo esto. Una fake news que ha circulado en diversas redes sociales durante los últimos días ha generado, la verdad, mucho pánico. Y se trata de los famosos levantones a mujeres. En redes sociales se alerta y se hace viral todo esto de hashtag de gente que pone que intentaron llevársela, que intentaron hacer esto, que están secuestrando por 10 mil y 20 mil pesos. Hay incluso audios donde hay gente gritando, donde no sé qué sé que las quisieron llevar, todo, absolutamente todo. Sin embargo, déjenme decirles una cosa. Es cierto que en su mayoría estos tipos de audios de posteos son falsos. Pueden verlos porque las personas muchas veces no lo comparten de una red social original, sino que simplemente son perfiles falsos que quizás intentando hacer un bien, poniendo el alerta a las personas, pueden causar una histeria bastante considerable. Hay ciudades que la verdad son muy tranquilas, que no sucede casi tipo de delitos. Y sin embargo, hay que estar prevenidos y prevenidas, sobre todo las mujeres, siempre estar un paso más adelante, un poco más preparadas. Porque la verdad es que, pues como supimos lo que pasó con Devani, las circunstancias, el cambio, todo eso puede ser en cuestión de segundos y perder la vida también así. Sin embargo, pues compartir información falsa no se debe de hacer, es malo, provocas una histeria, la verdad, considerable. Y no dudo que algunas de estas historias, la verdad es que la realidad supera la fantasía. Hay historias mucho peores de la realidad y no los va a saber gente contándolas así, no más porque sí, ¿verdad? Lo triste que pasa en la vida es mucho peor, pero bueno amigos, suscríbete a este canal, ya vamos a llegar a 10.000 suscriptores. ¿Qué opinan ustedes? ¿En tu ciudad pasa algo similar? Nos vemos.